Hola soy Godzilla Kim 75. Y por fin la di con este programa, XD, na en serio hoy les traigo una crítica al arte moderno, esta crítica se fundamenta en lo que he visto desde que llegué a mi querida facultad de arte, también se basa en algunos artículos y opiniones que he leído por internet. Así que empecemos. El arte, empezó siendo encargos de la iglesia católica y de los altos reyes de la época, hasta el renacimiento cuando el artista pudo ser libre y empezó a dejar volar su genio creativo y pintar lo que él quisiera y como quisiera. Grande genios surgieron y por ende grandes pinturas también, pinturas que eran admiradas por su complejidad y por su belleza estética, pinturas que hacían pensar a quien las viera, en pocas palabras eran lo que verdaderamente tiene que ser una pintura. Pero, no todo tiene que ser color de rosa, el arte empezó a decaer con las invenciones del arte abstracto, el cubismo y dadaísmo, como lo dijo Dalí en su libro Los cohernudos del arte moderno, no hay género más deprimente que el abstracto y aún más deprimente un crítico especialistas en este género, es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Dalí en este libro le echa la culpa directamente a Picasso, y lo culpa de todo lo malo que le sucederá al arte, en cierta parte concuerdo con Dalí, aunque no le echo la culpa directa a Picasso sobre esto, sino más bien al intelecto actual del ser humano, y es que, hoy en día buscan más que todo nutrir el lenguaje conceptual, por así decirlo de la obra que el lenguaje visual de la misma, un ejemplo de esto lo podemos tener el de manchar una pared por el simple gusto de mancharla, y en el discurso meter de todo hasta salir con calle 13 si es posible, con el fin de que el discurso salve a la obra. ¿Pero qué pasa con la obra cuando es vista por un espectador y su creado no está para meter la labia colombiana y defenderla, pues el espectador piensa algo muy sencillo y es, puta madre, esta mierda la hago yo también. Sí, algo sencillo como eso, el arte perdió la complejidad y ahora no es más que unas simples rayas hechas con toda la pereza del mundo y defendidas con cualquier discurso barato, para intentar realizarla, y que esto no sólo ha afectado a la pintura sino a todas las demás ramas, esculturas, impresiones, fotografía, etc., ha sido un verdero de caer. El arte está como un avión kamikaze en picada, pero, no todos los jóvenes artistas son mediocres, aún se ven muestras de esperanzan, con artistas que realizan obras que no es su explicación la que asombra sino su composición, su estética, sus líneas, y esto en sí, es la escencia de la cosa. Así que mi humilde llamado es que si estudias artes, te gusta dibujar, te gustaría ser escultor o fotógrafo, trata de hacer que tu obra hable por sí sola, que a ser vista el espectador se sienta desde impresionado hasta humillado, según lo que quieras dar a conocer, haz que tu obra sea vista como una pieza donde se refleja tu personalidad, donde a verla no sólo vean su mensaje sino también te vean a ti, en pocas palabras deja volar tu imaginación y crea piezas que sean el reflejo de ésta. Bueno eso es todo, soy Godzillakin75, y me despido de ustedes hasta un próximo vídeo y recuerden si eres un artista visual y no expresas nada, eres un mediocre, mejor dedícate a colgar tu obras en un hotel, estas fueron palabras muy ciertas dichas por Marilyn Manson, nos vemos.